Después de muchos años de crisis y de rumores, finalmente se confirmó lo que está pasando Polka, la productora de Adrián Suar que se encargó de crear grandes historias que fueron emitidas por la pantalla chica, y que producirá tiras este 2024 y no se sabe lo que sucederá en el futuro. Fue Florencia de la UB en Intrusos, el programa que lleva adelante en América TV, donde se habló al respecto. Delante de cada uno de sus compañeros, hizo referencia a la gran tristeza que le produce esta información que sacude a todo el mundo del espectáculo. Sin tapujos, la presentadora recordó lo que ella misma vivió en las épocas donde se lució como actriz a través de la pantalla de Canal 13. Todos hemos trabajado en una gran familia, una industria que vos veías cómo iba creciendo a medida que iban pasando los años. Que ahora sucede una cosa como esta a mí me produce una tristeza tan enorme, tan grande, comenzó diciendo realmente movilizada por todo lo que está sucediendo. Porque yo digo, en lugar de seguir bancando la industria, de seguir produciendo, de seguir generando. Se pierden puestos de trabajo. Hay esperanza, hay esperanza para la cultura, para la ficción argentina. Yo te juro que no sé qué pensar, apuntó en medio de una situación realmente de mucho desconcierto. Para mí donde perdemos es donde se meten estas grandes empresas donde no hay corazón. El pensar que vos trabajaste en una empresa que viste crecer, de la noche a la mañana hay mil personas en la calle, afirmó Florencia de la V sobre esta determinación que sigue causando consternación en el ambiente. Debe estar muy mal Adrián Suar porque la y depositó un sueño, comentó por su parte una de las panelistas del programa de espectáculos, Karina Yavíkolin. Es increíble que una cosa como esta suceda, son muchas cosas para analizar, sentenciaron en América TV.